Parillas Club, en vivo, Parillas Club, Parillas Club, Parillas Club Muchachos maravillosos que son del jazz Bueno, vamos a cantar todos Que cierre las puertas, este es mi lugar Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Ni siquiera con toda la policía me podría levantar jamás Cada guerra, cada herida, cada sed Este es el tiempo y es el lugar Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir En mi corazón 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 ¡Gracias!